Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a quienes me han invitado a participar en este acto, en nombre de todas las mujeres y hombres del Bierzo, al alcalde de la ciudad de Ponferrada y al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Quiero agradecer también al delegado de Gobierno de España en Castilla y León y al presidente de la Diputación Provincial de León. Y, por supuesto, la presencia de todos los miembros de la corporación y de resto de autoridades. Por supuesto, al consejero de Fomento y Medio Ambiente, que es habitual en este acto. Sí, quiero estar hoy aquí en el Bierzo. Hoy hay muchas fiestas en otras localidades, en otras capitales de provincia, en mi propia ciudad. Hoy es el día grande de las fiestas. Quiero estar hoy aquí porque para mí es muy grato compartir con todos ustedes, con todos vosotros, la celebración de este día tan especial, el día del Bierzo, la edición número 63, y también la de las fiestas de la Virgen de la Encina. Creo que es una de las más entrañables de toda la comunidad. Quiero hacer un reconocimiento, en el inicio de mis palabras, a quienes han dado la batalla en esta pandemia que nos ha puesto a prueba a todos y, muy especialmente, a quienes desde el sector sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía local, en fin, los bomberos, todos los personales de servicios esenciales que han trabajado y que siguen trabajando. Desde el mensaje de que hay que tener prudencia, también podemos advertir que hay que mirar al futuro con esperanza. Desde la seguridad sanitaria solo se podrá conseguir la recuperación económica y social en esta tierra y en todo nuestro país. Y también un recuerdo emocionado a los fallecidos y a quienes han pasado la enfermedad. Quiero decir que el 1%, un poquito más del 1% de la población de nuestra comunidad autónoma ha pasado por el sistema hospitalario público de Castilla y León. Eso dice bien a las claras la importancia del impacto que ha tenido esta pandemia en la sociedad de nuestra tierra. Agradezco a quienes me han precedido en el uso de la palabra sus aportaciones para mejorar el bienestar de las personas de Ponferrada y de El Bierzo. Tomo muy buena nota de todas sus reclamaciones, reivindicaciones. Mi Gobierno en la Junta de Castilla y León está y estará siempre en El Bierzo. Lo he demostrado personalmente, estando aquí en otras ocasiones, estando hoy y volviendo en el futuro para impulsar de la mano de todas las Administraciones aquí presentes, la modernización y el futuro de esta tierra. Como he dicho, creo que escuchar, dialogar, colaborar y acordar es lo que reclaman de nosotros la población del Bierzo y de toda nuestra comunidad autónoma. Pues bien, eso es lo que yo vengo aquí a liderar como presidente de la Junta de Castilla y León. Creemos firmemente en el futuro de esta tierra, de Ponferrada y del Bierzo. Y me van a permitir que haga un recordatorio a todas las alcaldesas y alcaldes que están hoy aquí presentes, que como muy bien se ha expuesto, es la primera línea de atención a las personas que están viviendo en todos y cada uno de los municipios de esta tierra, de nuestra comunidad. Una tierra que son desde luego su patrimonio natural, su patrimonio histórico, los edificios, pero el alma de los municipios, del alma de los pueblos son sus gentes. Y ahí las alcaldesas y alcaldes, los concejales, todos los equipos que trabajan en todos y cada uno de los municipios, demostráis que esta es una tierra que tiene alma, es una tierra dinámica y es una tierra llena de recursos. Es verdad también, y se ha mencionado que esta tierra ha sufrido distintos avatares y no siempre positivos, pero hemos sido capaces todos juntos, en colaboración, de salir siempre adelante. Y hoy lo está haciendo y quiero que tenga todo el mundo claro en el Bierzo que cuentan con la colaboración de mi Gobierno, con el apoyo firme de la Junta de Castilla y León. Se hablaba de la vacunación. Sin duda, todos nos podemos sentir orgullosos. Y yo, como presidente del Gobierno autonómico, me siento especialmente orgulloso cuando veo siempre entre los primeros puestos de vacunación a nuestra comunidad autónoma. No se trata de hacer carreras de unas comunidades contra otras, pero sí que es un ejemplo de la eficacia, de la atención del servicio público de sanidad a todas las personas de esta tierra. Y hablando de esto, traigo un mensaje de compromiso con los servicios públicos de calidad, bien en el ámbito sanitario y muy especialmente en la sanidad rural que garantiza la Junta de Castilla y León. Es verdad, no es menos cierto, que la pandemia ha trastocado, desde luego, ese carácter de presencialidad en el mundo rural. Y yo quiero garantizar una vez más la presencia en los consultorios de los profesionales de la sanidad con las frecuencias y el personal que sea necesario. Es verdad también que es necesario más profesionales. No en Castilla y León. No es un problema ni del Bierzo ni de Castilla y León. Es un problema de toda España. Ni siquiera es un problema de hora. Es un problema de décadas. No se trata de buscar culpables o responsables de tal fuerza política o de tal Gobierno. Es una constatación de la realidad que vivimos. Necesitamos más profesionales, fundamentalmente, de la medicina y de la enfermería. Y por eso le hemos pedido al Gobierno de España, con lealtad pero también con exigencia, una convocatoria extraordinaria de MIR que permitiría la incorporación de más profesionales en la atención primaria y en aquellas especialidades donde más se necesita. Se ha citado un ejemplo que más duele en el Bierzo, aunque no solo en el Bierzo, de la oncología. Hay otras posibilidades abiertas que ya empiezan a reclamar alcaldes y alcaldesas en todos los municipios de esta comunidad. Yo quiero reiterar mi compromiso con la sanidad rural, que el refuerzo de la sanidad es una prioridad de mi Gobierno y especialmente de la atención primaria, y que lo vamos a hacer con el mayor consenso y diálogo posible. A estos efectos he dado instrucciones a la consejera de Sanidad, después de mi conversación con el líder de la oposición de ayer, para que convoque el grupo de trabajo constituido ya hace unos meses a tal efecto para avanzar en la mejora de la sanidad, para que se reúna la próxima semana, si no me falla la memoria, se reunirá también con los presidentes de las diputaciones provinciales y poder avanzar en esa mejora de la sanidad pública que todos reclamamos. Confío desde luego en la participación de todos y desde que sigamos trabajando para otorgar, para ofrecer, para conceder la sanidad pública de calidad que necesitan las personas del vierzo. Y, por supuesto, sin duda, la unidad satélite de radioterapia es un compromiso no de la consejera de Sanidad, también de la consejera de Sanidad. Es un compromiso personal mío que hoy aquí vuelvo a ratificar. Tiene que haber atención a las personas con problemas oncológicos de radioterapia. En primer lugar, de calidad. Y, en segundo lugar, lo más accesible posible. Porque si buscamos la cercanía sin garantizar la calidad, estamos poniendo en riesgo a las personas que padecen esta triste enfermedad. Por tanto, en primer lugar, garantizar la calidad. En segundo lugar, garantizar también la accesibilidad y la cercanía. Respecto de la educación, yo también tengo un compromiso firme con la educación pública de calidad. Y, desde luego, creo que cualquier análisis que uno hace de los indicadores de los sistemas públicos que analizan la educación en nuestro país, en el mundo occidental, podemos comprobar cómo Castilla y León, en el ámbito de la educación pública, está a la cabeza de toda España. Es la locomotora del sistema educativo de nuestro país. ¿Por qué? Porque apostamos por la calidad educativa, porque apostamos por la equidad en la educación, con fórmulas de inclusión educativa. Sabiendo aprovechar el sistema público que tiene los propios centros públicos, pero también el sistema concertado, que son recursos que tenemos que aprovechar. Y, por supuesto, porque apostamos por la innovación pedagógica. Creemos en el talento y apostamos por el esfuerzo, por el mérito y por la capacidad en el ámbito de la educación. No quiero terminar mis palabras sin hacer un recuerdo al potente sector agrario y agroalimentario berciano, que me parece muy importante. He tomado buena nota de la reivindicación que me ha hecho el presidente de la Diputación respecto del polígono agroalimentario en el Bierzo. Y también que estamos empeñados en incrementar las hectáreas de regadío en lo que es un vergel con productos de excelencia en el Bierzo de primer nivel. Hay que recordar que es la tierra que tiene más figuras de calidad que de toda España. Y, desde luego, poner en valor el inmenso patrimonio para fomentar el turismo. Y, cuando hablo de patrimonio, no me estoy refiriendo solo al patrimonio histórico-artístico, sino también al patrimonio medioambiental y aprovechar las posibilidades que nos ofrecen los recursos naturales y también la riqueza forestal. Se ha hablado de transición ecológica y creo que la transición ecológica justa es apostar por la tierra, de donde salieron, sin duda, esfuerzo de muchas personas del Bierzo en las minas, mucho material para producir energía. Mi opinión, como la opinión de otros muchos, es que hubiera sido más razonable haber hecho una apuesta por las alternativas antes de cerrar las minas y de cerrar las térmicas. Pero no es ese ahora el debate. El debate es que tenemos que apostar por esa transición energética justa y, desde luego, los fondos europeos van a ser, tienen que ser, sin duda, una oportunidad para esta tierra. Y, entre todos, codo con codo, tenemos que conseguir que lleguen y que se conviertan en una oportunidad como, por ejemplo, la moderna central de generación eléctrica de biomasa de Forestalia, en Cubillos del SIL, que desde el 1 de agosto funciona a su máximo esplendor y potencia. Y un ejemplo también del apoyo a la reindustrialización, con el crecimiento de la industria existente y con apoyo para mantener la que tiene dificultades y apoyando nuevos proyectos. Ahí estaremos trabajando codo con codo. Decía al inicio de mi intervención que la colaboración entre las Administraciones es clave. Yo creo que es lo que nos reclaman las personas a las que representamos y que aquí hay, desde luego, destacados representantes de la sociedad del Bierzo, el más destacado hoy el presidente de la sociedad, Ponferradeina. No podemos olvidar el esfuerzo que aquí se ha manifestado por parte de todos los representantes, el esfuerzo que tenemos que hacer para la conexión, la conectividad, la extensión de Internet en todo el territorio, como estamos haciendo en colaboración con el Gobierno de España y con la Diputación Provincial. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda y, desde luego, la extensión en Internet es un compromiso irrenunciable también de mi Gobierno. Además, aquí está el consejero de Fomento, el que tiene la responsabilidad, que me consta que va coloreando las famosas zonas blancas, aquellas que no tienen Internet. Quiero, dentro de esa colaboración con las instituciones, destacar con el Ayuntamiento de Ponferrada la modernización de la ciudad mediante el Aru Puebla Norte, que transformará vivienda y espacios públicos. También tenemos que seguir reclamando las infraestructuras. Se ha hablado aquí del corredor atlántico del noroeste, que nos parece fundamental. Yo quiero recordar también la A76, que creo que es importante hasta orense. Pero del corredor atlántico del noroeste, quiero decir que el Gobierno que yo presido considera que Ponferrada es una referencia en el corredor del noroeste, como lo demuestra el protocolo que vamos a firmar en la plataforma logística en el barrio de La Placa, en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada. Un proyecto que ya ha tenido un primer apoyo de la Unión Europea, que, bueno, yo quiero agradecer aquí al Gobierno de España, pero también quiero reconocer la colaboración de otros dos gobiernos vecinos, hermanos y amigos, como son el Principado de Asturias y la Asunta de Galicia. Y quiero también reconocer la labor fundamental de los sectores económicos y los agentes sociales, que han sido una pieza clave para que esto sea una realidad. Pues bien, desde esa colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada, que ya lo he mencionado, con la Diputación Provincial, con el Consejo Comarcal del Bierzo, que el propio presidente ha explicado y explicitado el acuerdo que firmamos hace…, no ha pasado todavía un año, pero casi un año. Quiero reconocer el trabajo que se realiza en los ayuntamientos del Bierzo y también que, gracias a la colaboración de los fondos de cooperación local y los extraordinarios, se han promovido 136 proyectos en los municipios del Bierzo en estos dos años que llevamos de legislatura. Quiero que mis últimas palabras sean para hacer un reconocimiento de la labor de la Ponferradina. El deporte hoy tiene una capacidad de transformación fundamental. La labor deportiva que hacéis y la labor educativa, con toda la base en la que estáis trabajando, es crucial en esta tierra. Pero también algo que no se nos pasa a nadie en estos momentos de tantos sacrificios, de tanto sufrimiento, de tantas restricciones. La capacidad que tiene el deporte y, muy especialmente, el fútbol, de hacer felices a las personas es muy importante. Por eso, a UPA Ponferradina, muchos éxitos. Yo quiero ya decir que todos tenéis mucho potencial, que Ponferrada y el Bierzo tiene futuro y que vais a contar conmigo y con mi Gobierno para que esto sea una realidad. Feliz día del Bierzo. Viva la Virgen de la Encina. Muchas gracias.